Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La actriz Tulka Shamur Yüksel ha hecho una impactante revelación en una reciente entrevista, donde habló abiertamente sobre las razones detrás de la ruptura de su matrimonio. Con sinceridad y emoción, Shamur declaró, terminé mi matrimonio por él, ahora es su turno, refiriéndose a su decisión de poner fin a su relación para estar con otra persona. Shamur Yüksel explicó que su matrimonio había estado en crisis durante un tiempo y que, finalmente, decidió dar un paso valiente al seguir sus verdaderos sentimientos. Fue una decisión muy difícil, pero sabía que no podía continuar en una relación en la que no era completamente feliz, comentó. El amor y la honestidad son fundamentales para mí, y sentí que debía ser fiel a mis sentimientos. La actriz reveló que había terminado su matrimonio por otra persona que significaba mucho para ella. Hice este sacrificio porque creo en nuestro futuro juntos. He tomado esta decisión con la esperanza de que él también esté dispuesto a hacer lo mismo, explicó Shamur, sugiriendo que espera que su nuevo amor también tome medidas decisivas para que puedan estar juntos. La declaración de Shamur Yüksel ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Mientras algunos la apoyan y elogian por su valentía y sinceridad, otros han expresado sus críticas y preocupaciones sobre la situación. «Es un paso muy valiente, y respeto su honestidad y decisión de buscar la felicidad verdadera», escribió un fan en las redes sociales. Por otro lado, algunos han cuestionado la ética de su decisión y han expresado su preocupación por las implicaciones de terminar un matrimonio de esta manera. Shamur, sin embargo, se mantiene firme en su decisión y espera que el tiempo le dé la razón. «Sé que esta decisión ha sorprendido a muchos, pero estoy segura de que hice lo correcto para mi felicidad y bienestar», afirmó. Ahora es el turno de él de demostrar que nuestro amor vale la pena. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.